Porque mucho se hablaba, en cada país que llegábamos siempre se le atribuía el gran amor de su vida. Llegábamos a México y allí se suponía que estaba una mujer que era el gran amor de su vida. Llegábamos a Colombia, lo mismo, llegábamos a Venezuela, acá, en todos lados había un supuesto gran amor de su vida, hasta que un día yo me disgusté y le reclamé. Tomó su guitarra, se encerró en el cuarto y me escribió una canción, una de las tantas canciones que me compuso, pero esa me la escribió como para calmarme el mal genio que yo tenía. Su título es Y dicen... Más dudas no tendrás, lo que la gente habló se quedará en la nada. Deja que diga la gente, lo que ellos quieran decir, que solo tú y yo sabemos, como es mi amor para ti. Deja que sigan diciendo, no te lo vayas a creer, deja que sigan diciendo, no te lo vayas a creer. Deja que diga la gente, lo que ellos quieran decir, que solo tú y yo sabemos, como es mi amor. Deja que sigan diciendo, no te lo vayas a creer, no te lo vayas a creer. 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 No te lo vayas a creer.